La codicia os distraerá y os apartará de Alá Hasta que muráis y conozcáis la oscuridad de la tumba por un tiempo Ya sabréis Ya veréis el resultado de vuestras obras Y por cierto, que si hubieseis creído Firmemente lo que os aguarda No os hubiera distraído la codicia Pero no creísteis Y veréis el fuego del infierno Y por cierto, lo veréis con certeza Luego, ese día Se os preguntará qué hicisteis con las gracias Que se os concedieron en la vida mundanal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!